Mis lobitos y mis lobitas de YouTube como están, hace solamente algunas semanas probé la aval H6 pero era el modelo anterior La verdad es que me pareció un muy buen auto, un auto que podría poner de repente un poquito nervioso a la RAV4, a la CX-5, de repente al modelo de Honda El día de hoy les voy a presentar la siguiente generación que en realidad ya está en muchos de sus países, está en aduanas pero saben por qué no se vende Eso se los voy a contar más adelante y además la voy a comparar con todas sus competidoras más sabrosas para deleitarnos con las características Pero antes de comenzar vamos con toda la información que tenemos de la nueva aval H6 Esta nueva H6 tiene nueva pluma en diseño, poco nada le queda de su anterior versión Con el nuevo aval H6, el grupo GWM aval, anteriormente conocido como Great Wall Motors Se tomó mucho más en serio la oportunidad de enfrentar el duro segmento de la SUV, donde el rey es la RAV4 La gama comenzará dependiendo de en donde vivas en los 25 mil dólares aproximadamente Dependiendo de la versión y tranquilamente podría alcanzar más de 30 mil dólares Todas las versiones comparten el mismo motor turbo de gasolina 2.0 Que produce ahora 185 caballos y 320 newton metro Impulsando las ruedas delanteras a través de una caja automática de doble embrague de 7 velocidades En el caso del modelo Ultra, la tracción total sí será una opción En comparación con el H6 anterior, el nuevo modelo tiene una potencia de unos 5 caballitos más Y una marcha adicional en la caja automática de doble embrague ¿Con quién compite esta H6? Pues con la Ford Escape, Mazda CX-5, Honda CR-V, Toyota RAV4, entre otros Por fuera, luce un diseño mucho más contemporáneo que el anterior Con muchos detalles cromados exteriores, parachoques, espejos y manejas de las puertas del color de la carrocería Y un nuevo diseño muy a la moda Barras de luz LED de ancho en la parte trasera Conclusión, este modelo es muchísimo más trabajado, esculpido y moderno que el anterior Esas impresiones favorables continúan en el interior En el caso de la versión Full, encontrarás dos pantallas de 10.25 pulgadas para instrumentos e infoentretenimiento Una consola central de paso alto, rejillas de ventilación integradas en el diseño del tablero Y un convincente tapizado de los asientos con apariencia de cuero Incluso, desde el modelo base, viene con llantas de aliación de 18 pulgadas Entrada sin llave y arranque con botón Aire acondicionado automático de una zona con salidas de aire traseras Faros y luces traseras LED Luces y limpia para brisas automáticos Control de crucero Freno de estacionamiento eléctrico Y una cámara de visión trasera y sensores En cuanto a seguridad, traería 6 bolsas de aire Y los gadgets continúan con la clara intención de opacar a sus competidores Que vienen mucho más austeros, costando más Techo corredizo panorámico, asientos del pasajero eléctrico Ventilación del asiento delantero, volante con calefacción, etc, etc, etc Todas las versiones traen Apple CarPlay Pero atención, Android Auto no estará disponible inicialmente Se supone que después lo activarán Ahora, si es que empiezas a revisar los comentarios de muchos compradores Debes de saber de que muchos se quejan de que la conexión entre su Apple y esta camioneta es muy mala Algunas conclusiones importantes Yo he manejado la versión anterior y te puedo decir que la conducción es bastante buena Es muy potente, el auto es muy agresivo Y ahora le han aumentado un poquito lo que vendría a ser los caballos de fuerza Evidentemente, a un auto turbo no le vas a pedir de que sea económico De que ahorre gasolina Así que por ahí no va la cosa Además, los chinos aún tienen que mejorar la puesta a punto de sus motores Y lo que vendría a ser el acabado interior Que generalmente le suele sonar Pero si hablamos del diseño exterior Cada vez se ponen mejores Muy pintones, muy bonitos Quiero que por favor veas esta tabla para poder compartirla contigo Y compararla con sus mayores competidores Tenemos a la Toyota RAV4 Tenemos a la Mazda CX-5 La Honda CR-V Y el Ford Escape Si te das cuenta, lo primero que salta a la vista Es que la H6, a pesar de ser del mismo segmento Es la más grande de todas En todo caso, vendría a ser también un poquito más espaciosa En lo que sí pierde bastante es la altura al piso Lo puedes ver tú en la tercera parte Donde dice claridad del piso Solamente la VAL tiene 172 milímetros Estamos hablando de 17 centímetros Comparándolo, por ejemplo, con la RAV4 Que llega casi a los 20 centímetros de altura al piso ¿Y por qué esto es importante? Pues mientras tu SUV sea más alta Vas a tener un mejor trabajo en los baches Vas a tener un mejor trabajo en las zonas en donde no hay pista Y vas a tener un mejor trabajo cuando tú la saques de carretera Entonces claramente la VAL H6 está orientada Al ser más baja, a la conducción más agresiva Ese digamos que es su punto fuerte Con una caja de doble embrague de 7 velocidades Esto es importante porque sus demás competidores Por decirte, la Toyota RAV4 Tiene una caja CVT automática Al igual que la Honda Estas cajas están destinadas al ahorro de combustible Mientras tanto, la Mazda CX-5 Y en este caso la Ford Escape Tiene la caja automática tradicional Si hablamos del consumo de combustible Estamos hablando de que también es la más tragona Junto a la Ford Escape Son 7,4 litros cada 100 kilómetros Según esta tabla La más económica vendría a ser la Toyota RAV4 Sobre el precio base Tú estás viendo el cuadro para Europa Para Latinoamérica Probablemente vaya a arrancar desde los 25 mil dólares Más o menos Y de ahí va a ir subiendo Y sí, evidentemente va a ser la más barata de todas Y la que te va a traer más gadget De repente más valor por tu dinero Pero lamentablemente El precio de reventa No sigue siendo el mejor de todos Y acá te voy a explicar este rico detalle El modelo 2021 es muy probable De que ya esté en tu país Todos los concesionarios Ya deben de haber hecho su pedido Su lote que ya llegó Y está esperando ¿Sabes a qué? A que el modelo anterior se termine de vender Entonces, consejo de patas Si estás por comprarte la Val H6 No te la compres hasta que saquen el nuevo modelo De repente lo van a hacer en agosto De repente lo hacen en noviembre Eso va a depender de cada país Pero sí es importante de que no le creas Todo lo que te dice el vendedor Porque ellos te van a decir No, ese modelo va a llegar el otro año Mis hermanos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Dame una manito arriba Y no te olvides que si no has terminado Ni la primaria ni la secundaria Lo puedes hacer en el mejor CEBA de este país El Bruno Traverso te permite estudiar Desde tu casa Te dan los libros gratis Y el certificado es a nombre de la nación Ellos tienen matrícula constante Ellos tienen matrícula constante Comunícate con ellos Y empieza a estudiar Para que termines el colegio Mis hermanos Nos estamos viendo en el siguiente video ¡Gracias!